No le quiso vender la crema a don Julián, no, no me la quiso dar. No me la tiran pues. Ah, yo a tres tortillas voy ahorita. Si, llenar este barrilito de agua. Chicha, chicha, llenar pues. No hombre, si yo agüita voy a traer allí al río. Ajá, agua vamos a traer allí. Por el nacimiento que está, porque ya en la casa ya no hay agua. Agüita, mire, mire pues. ¿Y usted para dónde va? Ahorita tengo una misión. Quiere pegarme por ahí, hombre. Que pueda pedir permiso para una de mi novia que yo tengo tan bonita, hombre. Y así le va a llegar apestosa de la boca. Porque así yo creo que... Así que ha hecho un gran tufo usted. De veras pues. Yo creo que yo no me la acercara a usted. De veras, pero mire que... Y si ha hecho pipí pues, si ha hecho pipí. Uy, mi llave. Miren pues yo... Manchado anda. Necesito nada. A ver en qué cacachucho voy a tirar. Yo lo que necesito es que ustedes me den algo pues para llevarle ahí a la regra, porque no les puedo llegar con la muy trompa. Vea. Vea. Dos caras de pisto. No ves que agua voy a trayernos pisto. Sí, yo aquí el dólar que llevo es para el dólar de tortillas, porque ya van a llegar mi papá y mis hermanos de trabajar. Ajá. Ya no llevan nada pues. Ajá. Tienes permiso. Pobrecito ese hombre. Hasta se va a morir de alcohol y los riñones. Pobrecito hombre. Mire, yo tengo como medio hora estar ahí esperándolo, miren. Y miren el detalle que viene ahí usted demasiado con usted. No hace caso, mire usted, gran sinvergüenza, cómo se le ocurre que va a llegar hasta la casa. A mí me va a dar pena llegar con usted ahí. Que mi juegra, mi mujer me va a querer él. Mi mujer, cómo no me anda queriendo a mí. Grítame que yo la tengo bien ganadita ya. De veras. Y usted piensa que a ella le va a gustar que usted llegue ahí todo bolo a la casa. Cómo se le ocurre que yo lo voy a llevar así. Yo no lo estoy llevando y es más, usted también es un gran mentiroso. Me dijo que iba a cambiar, que ella iba a dejar de tomar y mire cómo viene ahí. Desde por allá veo que ella hasta caía por ahí, mire. Pero mire, mire porque a mí ya me está pasando la bolina. Ah, sí, ya ya está pasando la bolina. Y ya me está pasando y no quiero que ella me vaya a ver el guaro, mire. Lo que la bolina ya me está pasando, ya me siento. Pero mire, yo no lo voy a estar llevando así a la casa. Porque no, pues mire, pues que esta nuestra oportunidad. Mire, yo me decidí. Sí, por eso me harté guaro, para agarrar un poquito de valor, hombre. Y solo si va a tener valor. Ah, pues sí, así no duelen los pijazos, pues. Pues si usted sabe también cómo es mi mamá, que ella toda enojada. Usted piensa que ella se va a poner contenta cuando la mire así. Si ella quiere un bien, para mí no quiere un mal. Y usted mira ahí... Y yo no lo voy a estar cuidando tan bien. Usted piensa que si se me desmadra y usted ve... Vea... Vamos allá con la segurita. Yo, yo... No, es que yo no voy a ir con usted. Vamos allá con la segurita, hombre. Ya sabía que la vamos a convencer. No, es que mira, pues yo no quiero ir. Ya, ¿cómo va que...? ¿Cómo no me va a caer a mí, hombre? Buenas. ¿Y por qué nos dejó besos que por allá? ¡Fuera! Deme eso. Suélteme eso. ¿Qué tal, pues? Yo bien. ¿Cómo le ido? ¿Cómo le ido? ¿Bien le ido? ¿Bien? A mí sí me va bien. ¿Y usted? Jeví no me no era, hombre. Aquí venía, miren. Yo le dije que iba a venir ahora. Venía que habláramos, pues, ¿verdad? Que habláramos. Que como me dijo la muchacha, que usted... Usted quería hablar conmigo. ¿Qué me dijo a mí, verdad? Que usted quería... No sé qué... Díos, ¿usted hombre? Me va a botar la mesa. Miren. Anda así tan re borracho, ¿sabes? Hasta que a mí me caen mal los borrachos. Y todavía viene a poner eso ahí en la mesa. Mira. ¿Dónde? Miren. Se me va. Y vos, hija, ¿qué no entendés? Ya le dijiste que cambie, mira. Y él, mira, siempre no tiene vergüenza de venir a la casa. A poner la cara en ese tallo. A mí, ya me... Ya me estaba pasando... Ya me está pasando la bolina. Ya me... Ya me pasó hombre. No sé, se nota ahí que le está pasando. Sí, ya... Ya voy yo a través, hombre. Ya voy yo a través, hombre. Ya voy yo a través. Se me va. A mí, yo los borrachos los odio tanto. No tiene idea. Pero miren. ¿Cómo quiero yo a tu hijita? Son unos chucos. Sí, pero usted no sabe qué yo daría, por su hijita. Yo soy dispuesta a cambiar, señorita, de veras. Miren, pues yo de veras, estoy dispuesta a cambiar todo lo que... Todo lo que usted me... Sin impresión, hombre. Yo estoy dispuesto. Aquí. Mira. Me quiebra esa mesa, mira. ¿Cómo me la va a pagar ese...? Ay, qué arranco chino. Miren, mejor le hubiera echar agua en la cabeza, porque se le pase. Si me ha echado la mesa, yo no sé cómo va a ser para pagarla. Nada más, este... Que se vaya. Váyase. Empieza, pues. Ay. Vamos. Mira, vámonos, nos voy a echar a Guarrillo. Mira, pues, hija. Uy. Váyase. Yo no sé cómo se lo iré a ese hombre de ahí. Ay, mamá. Ay, disculpen, pero que miren, yo les dije que no viniera así. Mañana, mañana venimos, Le hablamos porque... Ahorita me... Está un asiento muy bien. Vámonos. Yo no sé cuándo vas a hacer. Sí, ahorita me lo voy a llevar. ¿Vá? Mucho el carajo. Ahorita. Me va a quedar la silla. Mira, hija. Ay, no. Y para dónde va, pues. Aquí es la salida. Ve, pura. Si me lo voy a pasar echando a Guarrillo, pura. Y si se me... Mira, hija. Me quebró la silla. Ven, me quebró la silla. ¡Puede, vengase! ¡Puede, vengase! Bueno, y ese gran... Desolamiento que le veo. Mira que... Ya ahorita me pasó un poquito la... La bolina, pero... Así veo como que echó todo el bote entero, casi que lo tomó, mire. Ahí el hígado se le va a hacer sangre de un sol. Yo creo que la Julita Aguirre me corrió ahí, pues, porque... Yo le voy a pedir la mano a la jipota, hombre. La jipota está bien bonita, pero... Y... Pero... Fue como le llegué algo tomado, hombre. Creo que le boté la mesa, no sé si es la quebré. Miren el talle que usted se va a meter allá. Usted, bruto, que... Como aquel que la mujercita le va a decir que... Que sí, en ese estado, que anda que... Anda todo borracho, que mire, que... Yo siento que como que hasta ese mío ahí en el pantalón, porque un cierto estufo me llega. Imagínese... ¿Qué va a querer la jipota a andar con alguien así como usted? Que mire que con la jipota no hay muchos problemas, pero la mamá, porque dice que a ella le caen mal los bolos. Y razón tiene la señora. Tiene razón, porque... Yo... Si viniera un mi hombre, hay que... Viniera a cuentearse mi hija, yo le saco pura patada. Porque... Mire, si usted quiere hacer hogar, tiene que agarrar las cosas de hombre. Tener los pantalones bien puestos para dejar esta babosada, que no le sirven nada. Sabe de que... El guar enloquece a los hombres y después hasta... Hacer otras cosas que eran las mujeres y así, usted nunca va a tener familia. Se va a consumir allí, mire, solito, se va a quedar compasmado. ¿Qué me ha matado, pues? ¡Bien! ¡Buenas tardes! Ah, por aquí le traigo... Mire, ponga el subolado por ahí, mire, que lo trae ahí, que yo veo que mira algo con esa. Ay, le... Le ayudo. ¿Quién le conseguiste ya? Para que... Para que... Para que vea la novela, hombre. ¡Ah! Mire, usted no va a venir a ver la novela con nosotros, pero mire, al coge... No. No nos aguanta la mesa, ahora vamos a tener que cambiar. No, es suya. Es para usted, la maquita que le traje. Ay... Y para mí, ¿qué trajo? Esto sí me va a caer bien también. No, con usted después me arreglo. Mire, sudrita, la verdad es que... Deme, deme esto. Lo voy a poner aquí en la silla. Esmilla, esmilla. Mire, ¿por qué no se sienta por ahí? Ha de venir cansado. Esmilla, la... Esmilla, la... Esmilla, la maca, hija. Pero mire. Échame un trago. Le hubiera pasado un trapito antes de traerlo. Y me lo sé porque... Me lo sé porque usted viene cansadito con esa... Venga. Hija, vaya a traer una tacita así a tu ratito. ¿Solo una quiere, ama? ¿Qué ha traído usted, hombre? Aquí encontré algo polvosita, sí está, pero... Está lavada ahí. Tómesela. 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 Están bien buenas. Yo no... Pero mire. Yo no quiero, ama. Mire, niña Julita Aguirre. Para después, para la... Julita Aguirre. Yo, la verdad... Yo quería pedirle una disculpa a usted, hombre, porque... Es que yo la otra vez que vine, hombre. ¿Se acuerda, va? Y esta es la que le quebré, que me dijo. Sí, esta fue para... La mandé arreglar. Ya está grabada. Le pusimos unos clavos por allí. Quedó bien bonita. Pero yo, la verdad, quería pedirle una gran disculpa a usted, hombre. No, no, no tenga pena, no. Que yo puro salvaje, mire. Sí, yo quería ver si con estos pequeñitos detalles... No, no hay pena. Ya entramos con confianza, verdad. Sí, no hay pena. Usted por eso no se preocupe. Ajá. Usted sabe de que... Yo he visto que usted ha cambiado mucho. Ah, pues sí. Y usted se ha portado muy bien este tiempo. Y ya... Esos problemas dejémoslo ya en el olvido. Usted sabe de que... De que todo está arreglado ya. Mmm, sí, este... Sí, yo... Yo venía porque... Como quería saber si... Si yo no los iba a hacer allí... De Barranque, como dicen con las hipotas. Sí. Porque nosotros queremos ser novios. Usted sabe que queremos tener algo formal. Sí, ajá. Entonces usted dice que sí, está bien. Media vez ella quiera... Sean novios. Por mí no hay ningún problema. Ah, ya pues. Entonces... Gracias, Emma. Sí, yo... Yo sí quiero estar con él. Por mí no hay ningún problema. Todo está bien. Los problemas de antes dejémoslos en el olvido. Lo pide a Letiz. Vaya. No, hombre. Muchas gracias, oye. Espero que usted ya no siga su vicio. No, ya no. Se ha cambiado bastante. Yo... Yo voy a traer una... Una taza para brindar los tres. ¿Qué hay, hija? No, una para mí para brindar los tres. Ah, sí. Para festejarla. Ajá. 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 Ajá.